Qué picardía, tenés que desprenderse de esta joya, loco. Qué lástima. Encima la tenés hecho un violín, mirá, mirá lo que es esto. Qué lástima. Decí que me agarré sin plata, si no te la saco yo. ¿Cuánto estás pidiendo por esto? Luca y media te la tiro por la cabeza. ¿Luca y media? Me estás comiendo vivo. Ajá. Es esto, los chicos y el colegio. Claro. Ahora, ¿la vendés estuñada y ploteada así como la tenés? Sí, sí, impecable, impecable como la tenés. Siempre le puse toda la plata, pero ahora no puedo más. No te hagas problema que Roque te la va a saber vender. Olvídate, olvídate. Prende la camarita, prende la camarita. Man, man, no toques, no toques el carro que está en venta. Ubíquense ahí en el cuadro, decóreme un poquito, ¿eh? ¿Estás listo, man? Listo. Tira a grabar. ¿Estás grabando, man? Bien. Hola, vos que estás pensando en tener tu primer auto o a lo mejor cambiar el que ya tenés, te presento una oportunidad única que habla por sí solo. Amortiguadores originales, capó manual, llantas de fábrica, con algunos detalles de pintura, con el service del millón de kilómetros bonificado. Traba y silenciador de vidrio. Tranca del lado de adentro. Fíjense lo que es este detalle aquí. Totalmente manual. Tapizados de fábrica, de una sola mano. Acharolado, que ya no viene. Burlete fundido a la chapa para la insonorización de la cabina. De... Pará, man. ¿Tenés partido el chasis? Es una pavadita, ¿no? A penita. Agarré un lomo de burro el otro día y no me di cuenta, penita. Bueno, chasis totalmente acanalado para la ventilación de la cabina. Y así como la ven. Y antes de ingresar al habitáculo del conductor, les informamos que fue una de las ocho finalistas para convertirse en la santa milonguita de Minguito. Vamos a empezar. Man, casi se me cae la puerta al piso. Sé uno de los pocos privilegiados en disfrutar de esta tecnología. Asiento totalmente ergonómico de una sola pieza. Volante reversible, estilo vintage. Y la seguridad antes que todo. Matafuego incorporado al tablero. Acompañado del equipo musical. Cinturón de seguridad extraíble o no. Burlete de repuesto para el resorte del asiento. Cinta de estacionamiento. La clásica franela que debajo de ello tenemos más lugar para cosas. Un típico lapicero y el pastillero. All inclusive. GPS manual e ilustrativo. Con cangallo ya convertida en perón. Jaboncitos usados pero sin pelos para desodorizar el habitáculo. Limpia vidrios internos. Y allí, un ordeñador para pedirle prestado nafta a otros autos. All inclusive. Sí, date el gran gusto. Vení. Roque, ¿te falta mucho? ¿No ves que estoy grabando un comercial, Esperanza? Bueno, pero yo tengo una fija en Palermo, viejo. En cinco minutos tengo que estar allá porque corre pituto. Bueno, anda, tómatela y hace lo que quieras. Qué sé yo, qué querés te diga. Yo estoy laburando ahora, viste. Y acá no termina la cosa. Como todo bicuerpo, ahora les voy a mostrar el otro cuerpo. Porque la joya de esta máquina está acá atrás. Cabina totalmente presurizada a presión ambiental. Alfombrada. Con alfombra que realmente sobra. Con cuatro asientos disponibles para cuatro personas sentadas. Pero quince paradas. Además, el detalle. Visión interior a exterior y exterior a interior. Yo no me perdería esta oportunidad única que no sé si alguna vez se va a poder repetir. Perdón, perdón. Estoy grabando. Eso sí, tenga en cuenta... Perdón. Policía. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal? Papeles de la camioneta, cédula verde, registro, patente, verificación técnica vehicular. ¿Qué querés? Una comparsa de contramano también. Seguramente que lo que nos está solicitando aquí, el representante del orden cívico y social, lo vamos a encontrar en la cabina del conductor. Acompáñennos. Seguramente que en algún lugar de esta sofisticada cabina están todos los papeles que está requiriendo el caballero. Lo que sí lo invitamos a hacer uso y servicio de la misma para que usted mismo lo encuentre. Porque en algún lado debe estar. Y mientras el sheriff se sorprende de las bondades de esta cabina, nosotros hacemos unos pasitos para atrás y les decimos... Muchachos, muchachos, piquemos. Piquemos que está la gorra, loco. Vámonos para allá. Bueno, no sé vos, pero con lo que saques de acá lo vas a tener que invertir para que no te pongan los gachos. Chamos.